Creo que tenemos que darle un regalo a los ancestros Esto así Esto así Esto así Esto No sé muy bien qué quiero hacer Me gustaría hacer un perrito ¿Dónde están todos los cofres? ¿Solo hay estos? Solo podemos hacer una cosa Bueno Esto así Esto así Más o menos Esta base es su espada Esta es su arma Y este es su escudo Algo así Vale Genial A ver Así Así Aquí Vale Genial Y esto ahora Lo levantamos Lo ponemos de pie Y tenemos nuestro guerrero Cofre Lo vamos a poner Pues yo que sé Aquí mismo No, aquí no A ver Aquí Perfecto Le falta una cara Le falta cara Le falta cara Como pelo Como pelo Le vamos a poner Este arco Boco No La boca La boca Vale Le ponemos aquí La sonrisa Más o menos Más o menos Ahí Vale Ya Bueno A ver Me imagino Alguien nuevo Entrando al directo Y ve esto Todo el mundo Construyendo naves Espaciales Y demás Y yo construyendo Un guerrero De Un guerrero De cofres Uno Por aquí Esto aquí Parece una rana Y esto No sé Aquí mismo Ya está Ahora sí Lo he decidido Este va a ser su pelo O yo que sé Una antena de marciano Algo así A ver Esto aquí Vale Nos sirve Los ancestros Vendrán aquí Y verán a nuestro Muñeco guerrero Eso sí Si lo vemos Cayendo desde el cielo Es porque ha habido Una ráfaga chunga De viento A ver Voy a quitar esto Mira, mira Me ha acercado Y se ha movido En plan Ostras Te ataco Te ataco Cuidado Mira, mira Ya se iba Se iba al cielo Ya Bueno, ya está en el cielo Pero Solo 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 en el cielo Podría existir Algo así Vale Giramos esto A ver Así Así No, así Vale, algo así Bueno Esto Esto Así Tío, es que parece una rana En serio A ver Esto vamos a ponerlo mejor Vale Está un poco mal ¿Qué ha sido eso? Cuidado Cuidado eh Cuidado que se nos va La porra Vale Perfecto Mirará con ojos Impasibles A cualquier enemigo Que se acerque aquí A ver Algo así Algo así Quieto Ahí ¿Por qué hacemos esto, tío? ¿Por qué somos así? No, no, no Mi muñeco Mi muñeco No Mi muñeco No No Muñeco 2023 2023 A ver Que ha habido aquí Un error de muerte ¿Por qué se acerque?